bienvenidos amigos nicotecnianos hoy les voy a mostrar una herramienta que yo considero la más poderosa así que presten muchísima atención vamos a intentar hacer el vídeo en partes porque por lo menos vemos ahora lo que es la pluma que es la herramienta que vamos a ver ahora y después vamos a ponerla un poco en práctica pero si los invito a jugar bastante con esta herramienta porque es la más poderosa voy a crear un proyecto nuevo así que le voy a usar el formato de lo que es la imagen cuadrada de instagram acá tenés también la historia y otras más pero me gusta el formato este cuadrado de instagram si el típico cuadradito ahí crear ahí se creó el documento y lo que vamos a utilizar como te dije es la imagen o mejor dicho la herramienta pluma que está acá abajo de todo es como una especie de icono de pluma abajo de la t mira casi por el final en la barra de herramientas la pluma para lo que hicieron el curso de ilustración vectorial el uso de la pluma es bastante similar igualmente vamos a verlo desde cero ahora bien antes de bueno arrancar con la pluma quiero contarte o hacer un mini repaso de lo anterior hay tres herramientas poderosas en este programa de edición de imágenes que son las selecciones por un lado ahí tenemos las selecciones tenemos también en los pinceles que el pincel está acá es el pincelito que está acá los pinceles como puedes ver ahí y tenemos también lo que son las máscaras que las máscaras son este iconito que está acá abajo como la bandera de japón si mira ahí se activó la máscara y la máscara se activó fíjate con la forma que tenía de la selección para que vuelvo paso atrás fíjate si yo hago una hago una selección así y después activo una máscara lo que le digo el programa es que cree una máscara a partir de la selección que yo hice mira voy a volver a hacerlo distinto voy a agarrar ahora la elíptica a un redondo por acá y cuando cree una máscara acá abajo con el icono de máscara hago clic fíjate que la máscara se crea o sea se deja ver lo que estaba seleccionado eso es muy típico de estos programas como para ahorrarte pasos el programa ya entiende de que hiciste una selección para solamente trabajar ahí entonces al crear una máscara oculta todo y sólo te deja revelado lo que estaba seleccionado bien entonces es como algo muy muy típico de este tipo de programas acá en mi paleta de historial o ventana historial voy a ir hasta arriba el hijo acá la primera acción que fue abrir el documento y pasé por alto todas estas otras que hicimos que no nos interesa ahora así que bueno las tres herramientas más poderosas que este que tiene este programa son entonces selección el pincel de pintura y la máscara esas tres herramientas son las más poderosas que tiene este programa te va a permitir crear un montón de montajes o edición de imágenes de cualquier estilo que vos quieras pero hay una cuarta herramienta que es la pluma que yo creo que es la mejor porque es como que supera a esas otras tres es como que viste que dice que la pluma es más poderosa que la espada o es más fuerte que la espada bueno en este caso la pluma más fuerte que cualquier otra cosa te voy a mostrar por qué voy a agarrar ahora si mi herramienta pluma acá está la herramienta pluma y cuando agarras la herramienta pluma tenés que tener muy en cuenta cómo es la configuración de tu menú acá arriba fíjate acá arriba yo tengo en el menú ahí me acerco me dice tengo posibilidad cambiar lo que forma o trazado posiblemente lo tengas en forma al principio yo lo tengo en trazado puedes modificarlo acá vamos a ver qué es esto y te da opciones de selección forma y acá algo que dice unión diferencia en realidad son cosas que ya vimos y de hecho ya conocemos solamente ponerle o prestarle atención acá dice make en realidad es hacer no sé por qué lo combinan con el inglés pero bueno nosotros lo entendemos make es hacer o crear y después tenemos el de forma que acá tenemos otras opciones fíjate que cambia tenemos para relleno contorno o trazado que lo mismo la cantidad de píxeles del contorno el tipo de forma del contorno o trazado ahora lo vamos a ver y otra vez lo mismo unión nueva capa diferencia vamos a ver qué es cada cosa una vez que podamos dominar esta herramienta ya está vamos a ser los amos y señores o señoras y únicos de la galaxia tan tan lejana bueno vamos ahora si primero empezamos con el forma si o sea agarra tu herramienta pluma fíjate que hay 12 pluma libre y pluma no yo voy con pluma la común y corriente a esta y acabo de elegir lo que es forma si me quedo con forma bueno qué significan estas opciones de acá arriba que lo que es pluma con forma lo que voy a estar pintando son formas formas o sea voy a hacer formas libres yo puedo usar las formas que ya están creadas acá como tengo rectángulo elipse que los otros programas también figuran las mismas prácticamente pero acá con esta herramienta de pluma lo que puedo hacer es crear mis propias formas entonces yo podría dibujar cualquier cosa como se dibuja o cómo se usa cada vez que haces un clic se crea un punto o nodo y cuando hago otro clic se crea otro punto o nodo pero se une este punto con este punto a través de una línea y esa línea adivina cómo se llama vector exactamente vector vector o trazado si quiere decir yo prefiero decirle vector bien este vector lo que me va a permitir es mostrarme cómo va haciendo la ruta si o sea este conecta con este a un clic acá este con esta conecta con este pero ahora me empezó a pasar esto está pintando el relleno que relleno y el que está acá arriba un color azul si yo clic acá y elijo otro fíjate ves me está cambiando el relleno ahora empiezo a hacer clic por acá y esto continúa si continúa la creación de la forma personalizada fíjate que yo no cerré la forma pero está tratando de intentar me mostrar que la forma terminaría ahí porque claro yo al igual que las selecciones tengo que terminar de cerrar la forma o sea tengo que cerrar la forma desde donde la empecé así que hago clic por acá por ejemplo y hasta que no haga clic acá en el punto inicial la forma no se cierra ahí sí se cerró si listo a partir de acá ya podemos trabajar mira de hecho podría agarrar y cambiar el tipo de color otra vez las veces que yo quiera si acá con esto no hay ningún problema fíjate le doy mira te voy a mostrar ahora acá acá tengo los últimos colores que usé o colores por defecto y le puedo dar doble clic acá doble clic y se abre este panel que es color como personalizado así fíjate tú buenísimo hay otras opciones que no me voy a meter mucho con eso ahora que son por ejemplo bueno sin relleno obviamente relleno pleno o si bueno relleno pleno está bien dicho degradado si podemos también trabajar con degradado fíjate con el ángulo del degradado que sea lineal o que decía radial no está buenísimo realmente es muy interesante podemos cambiar las opciones es para jugar un poco y tratar de encontrar el uso para esto dependiendo obviamente qué proyecto necesites hacer de hecho los degradados en este caso va de negro a blanco pero podría cambiar desde acá a otros colores rojo a verde mira tengo en radial esta especie de arco iris una cosa media extraña si ahí lo cambio al lineal y fíjate cómo va cambiando esto es para jugar un poco está bueno tenemos que lo pruebes un poquito una hice cualquier cosa está bien vengo acá y este otro que son como motivos o patrones que se conocen también donde es una imagen que se repite a lo largo del contenido este de la forma si se abro acá acá debería tener más patrones cargados si no podría crear yo los mismos estos ya son cosas un poquito más avanzadas pero que existen si donde una imagen se repite a lo largo es como los mosaicos de las paredes los techos o las baldosas en los pisos cuando se repite la forma que está en el piso viste de la baldosa bueno es exactamente lo mismo son muy útiles a veces bien así que tengo estos cuatro tipos de formas para usar yo en mi caso voy a usar en este momento lo que es el relleno de color sólido sin como dice acá listo acá podría ponerle cualquier color voy a dejarlo en una azul así así no molesta tanto el color listo hago clic por fuera por acá y ya terminé de editar lo que es el relleno de esta forma bien ahora tengo lo que es contorno contorno en realidad es el trazado o el grosor de la forma o sea el borde así que en este caso no tiene nada de contorno o sea el relleno es no tiene nada fíjate ahí lo dice nada acá le pongo un color rojo pero se me fue mira se me fue el relleno ahí lo active de vuelta el relleno buenísimo ahora convive relleno con contorno el contorno rojo y de acá puedo agrandar ese contorno esa cantidad de contorno no sé por qué acá me está se me va el relleno cada vez que edito el contorno bueno no sé no sé si es cosa del programa o de mi programa o qué pero como que me desaparece momentáneamente el relleno y tengo que pido darlo de vuelta y acá el tipo de línea si como quiero que sea la terminación de la línea en cuadradita redondeada acá las esquinas o sea la intersección de una línea con otra línea mira me voy a acercar un poquito esto es esta línea con esta línea este punto es cuadrado si yo lo cambio a que sea circular ahí que quede ya tiene forma circular la terminación y acá es como en vértice también no en no en punta a punta sino nada así como cortado ves ahí está como medio como cortado también lo mismo es va a ser para el tipo de proyecto que quieras usar en este caso no le voy a dar mucha más importancia solamente demuestro que existe así y acá por ejemplo mira es como está como tramado esto es línea continua segmentada o puntitos y acá podría cambiarle la numeración en vez de 2 ponerle 4 y me cambiaría me cambiaría esa configuración fíjate si es para jugar lo mismo también y puedes usar no sé este efecto lo podríamos usar no sé para hacer como se me ocurre la línea de la calle de una ruta por ejemplo o hacer como si fueran lamparitas también o esa guirnal las ponele son como efectos o patrones que se repiten yo en este caso lo voy a dejar así como la línea común y corriente y ya está y después tenemos estas opciones de acá que lo que nos va a hacer es que cuando nosotros dibujemos qué es lo que va a pasar bien se van a crear nuevas formas dentro de esta capa vamos a restar vamos a intersectar vamos a escribir vamos a probarlas todas o una nueva capa voy a hacer clic por fuera y vamos a ver esto si te fijas acá en mi panel de ventanas se me creó una capa nueva con el nombre de forma 1 y mira me voy a acercar fíjate que está ese iconito que está ahí ese iconito es el iconito de formas sí como para que te des cuenta ahí me salgo entonces listo ya tengo mi primera forma digamos que de vuelta quiero seguir trazando una forma más hago así ahí está y esta forma como yo tengo puesto acá la opción de unión las formas nuevas que haga van a unirse a las formas que ya existen fíjate acá se nota como la intersección pero es como unión si creo otra vez va a pasar lo mismo se une todo las formas están por allá atrás ves pero al yo tener acá arriba seleccionado unión todo se va a empezar como a unir fíjate me da la sensación como de carita de mickey mouse una cosa así entonces yo tengo todas mis formas acá y mira lo que podría hacer acordate que esto al ser una herramienta vectorial los vectores están compuestos de puntitos y líneas o sea nodos y vectores y nosotros podemos editar eso ya lo vimos en inkscape por ejemplo y lo vimos también en crita para los que vieron esos cursos van a ver que la herramienta es muy similar así que fíjate que acá abajo hay una herramienta de una flechita blanca y una flechita negra tenemos la que es selección de trazado y selección directa vamos a ver cómo funciona cada una selección de trazado lo que hace es hago un clic por fuera como para deseleccionar todo y ahora si hago clic en esta y fíjate que me agarra solamente esta forma si yo muevo me mueve me mueve solamente esa forma si yo hago clic en esta que está acá y muevo me hace clic en esta forma y fíjate perdón me mueve esta forma y fíjate que si yo la introduzco dentro de esta forma de acá se une automáticamente porque está puesto acá en unión si yo le digo diferencia fíjate que acá la cambio el objeto va a hacer la resta y le digo intersectar solo se queda la intersección y si le digo excluir esa parte se va la parte que justo ahí se tocan ahí y con combinar se crea una imagen completa o sea como que se combina en todas las formas dejan de ser tres formas juntos para estar toda la imagen combinada voy a ir para atrás acá te das cuenta que hay una imagen perdón un objeto dos objetos tres objetos entonces si yo toco acá combinar se combinan estas tres formas estos tres objetos se combinan ahí está en uno solo es como para simplificar así que vuelvo para atrás acá en mi panel de historial vuelvo uno atrás ahí tengo los tres objetos y voy a acomodar este objeto está en excluir o sea cada objeto le puedes dar la acción que quieras este objeto le puedo decir también intersectar excluir también si entonces va como quedando medio extraño en este caso le voy a dar unión a este le voy a dar unión ahí está y ahora digamos que los puedo como que acomodar si ahí los acomodo acomodo acá acomodo acá perfecto mira lo que voy a hacer ahora la forma está buena pero no me gusta mucho así que cambio de herramienta agarro esta selección directa selección directa y ahora lo que puedo hacer es ahí me ingreso un poquito puedo trabajar con los nodos si y reacomodarlos ves agarro un nodo lo recomodo bueno en este caso justo tenía una curva ahí pero este que está acá bueno ahí lo puedo convertir como 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 esquinado si la opción de acá arriba me permite como esquinar ves toco acá arriba y me ayuda a crear una curva ves toco acá este de acá este ya estaba hecho curva ahí está bueno puedes ir como reutilizando si esto está bueno es muy similar a los otros programas y nada una vez que tenemos este trabajo hecho lo podemos combinar y continuar con el resto mira vamos a intentar hacer una especie de oreja de mickey mouse ponerle ahí más o menos no vamos del otro lado ahora entonces fíjate y este que está acá este me lo me lo toma como una curva pero este que está acá no me lo toma como una curva entonces le doy doble clic también ahí es una opción alternativa y me convierte ese nodo en curva y ahora lo puedo ahora sí organizar en este caso este programa en mi experiencia me cuesta un poco más trabajar con el tema de los nodos y las curvas pero la herramienta está es solamente ponerle práctica encontrarle el uso y la forma en principio puede que te parezca poco útil pero la realidad es que te dije la pluma es una de las más poderosas ya vamos a ir viendo por qué mira este punto justo acá arriba es una recta muy marcada vez si yo hago clic y arrastro estoy moviendo la recta no me muestra como una curva así que puedo darle doble clic acá o activar el botón de acá arriba yo prefiero doble clic acá y ahí me activo la curva así lo puedo mover y reacomodar si tanto la intensidad de la curva como la ubicación de esto ahí pone si ahí podría ir como reconformando el dibujo si listo entonces voy voy trabajando voy haciendo esto que es una punta muy marcada doble clic o de acá arriba lo convierto acá para que me acerco un poquito bien el radio de la esquina el radio de la esquina en cinco píxeles no a ver un poquito menos en uno bien puede ser una buena alternativa si yo modifique o configure acá voy a probar con este hago clic acá toco acá voy a configurar el radio de la esquina o sea como la intensidad de la curva está ahí está ok y acá me hace la curva con justo estos dos puntos de de ancla o nodos sí que puede ser útil o si no vuelvo vuelvo ahí está ahí vuelve a estar el punto unido doble clic y ahí lo saco más como manualmente son como dos alternativas yo prefiero sinceramente si tengo que crear acá en este caso me la tengo que crear una curva me gusta más doble clic doble clic y ahí se creó la curva si puedes usar esta opción de acá arriba pero te crea creo yo más curvas como el caso de acá abajo y no no sé no le veo como mucho el sentido así que prefiero un doble clic en el punto y listo ya está se convierte bueno genial entonces tenemos por un lado selección de trazado que mueves todo el objeto y lo que es la selección directa que mueves las las partes de adentro del objeto sea el nodo el vector si la línea de acá ahí está podría mover bueno me costó mover un poco de acá ya con el nodo directamente a ver ahí está mira hago clic en un nodo para que me acerco clic en un nodo mantengo shift en el teclado y hago clic en este nodo agarré los dos nodos y los puedo mover los dos de esa forma estoy moviendo este vector y bueno los restos están más o menos cerca si se va modificando como toda la forma en base a esos dos puntos que yo agarré bueno hay que acostumbrarse un poco a esta herramienta como para ir acomodando el nodo ahora vos me dirás ¿y por qué me interesa acomodar los nodos? bueno porque nosotros estamos pintando formas en este caso y me dirás bueno pero para pintar formas uso Inkscape o sea si se trata de algo vectorial ¿para qué vimos Inkscape? y yo te diría así también Inkscape bueno Inkscape es para directamente un dibujo vectorial pero en este programa te dije que conviven vectores y también mapa de bits o píxeles y muchas veces el vector te facilita muchos trabajos así que en este caso es forma tranqui ahora cuando veamos las selecciones con esto vas a decir ah por eso era y si claro por eso era bien genial bueno vuelvo la herramienta de pluma entonces estas dos herramientas lo que te permite es controlar, modificar y editar las formas tanto hechos con pluma como las formas comunes que están acá adentro estas formas se pueden modificar con esto estas dos herramientas te permiten modificar todo lo que es formas vectoriales ¿si? que las formas vectoriales están acá adentro o se crean con la pluma ahora voy a agarrar la pluma de vuelta esta capa le saco el ojito y fíjate lo que pasa me muestra unas líneas entonces estas líneas para que son bueno estas líneas son los trazados que vos hiciste nosotros dijimos que bueno que sean formas pero en realidad los trazados tienen más usos vamos a verlos fíjate tenes una ventana acá que se llama trazados tenes capas canales trazados fíjate que los trazados tienen sus propias capas o sea acá adentro puedo crear un montón de capas con trazados mira hago clic por fuera y se me fueron los trazados que estaban ahí hago clic acá y ahí se ven los trazados que usé anteriormente y me dice mira esto es forma 1 es la forma del trazado eso es lo que dice ahí si vuelvo a capas y es justamente esto listo entonces ahora vamos a agarrar de vuelta la pluma y le voy a decir acá arriba nueva capa nueva capa voy a trazar algo cualquier cosa y lo que quiero que veas es que ahora en la ventana de capas tenemos una nueva capa de forma 2 esto porque fue porque le dijimos acá que queremos que que cuando tracemos algo nuevo se haga en una nueva capa entonces ya se diferencia de la anterior la anterior puede convivir con esta fíjate a esta le puedo dar un color que se distinga por ejemplo este con un relleno de este así bien como color hinche listo voy a mover la forma podes moverla con la herramienta de acá arriba mover si podes moverla no hay problema con esta herramienta de mover en realidad lo que haces es mover todo lo que hay en la capa si en este caso este elemento pero acá con la herramienta selección de trazado se mueve objeto por objeto mira vamos a hacer un mini ejemplo para que se note la idea esta agarro de vuelta la pluma ojo no le voy a decir nueva capa sino que le voy a decir unión y voy a trazar otra forma acá rápidamente ahí otra forma acá rápidamente tenemos tres formas listo vamos a dejar así por ahora que es lo que yo te quiero decir bueno que con la herramienta de acá arriba mover lo que hace es mover el contenido de la capa esta que en mi caso estoy parado en forma 2 la capa esta bueno si hago clic y muevo fíjate que hago clic en lo blanco ni siquiera me pongo en el objeto lo que le digo al programa es que me mueva todo el contenido que está adentro de esta capa forma 2 si? me muevo todo lo que hay adentro lo mueve no importa si hay mil cosas o una esta herramienta de mover mueve todo probalo fíjate va a saber que mueve todo todo lo que hayas que esté ahí mueve ahora si yo voy acá abajo elijo lo que es selección de trazado para abrir las herramientas ocultas clic derecho eh lo que es selección de trazado yo puedo mover objeto por objeto si? este objeto lo muevo este lo muevo este lo muevo podría hacer una especie de selección fíjate hago clic acá arrastro hago una selección y digo bueno agarro estos tres objetos y ahora si muevo recién ahí puedo mover todos los objetos porque acordate esto trabaja con las formas vectoriales que están dentro de esta capa tenemos la capa y dentro de la capa los elementos acá hay tres elementos en la capa esta de forma 2 entonces con esta herramienta puedo mover o de a uno o hago un clic selecciono agarro los tres ahora si y muevo para mover todo siempre va a ser más fácil nuestra herramienta de mover si no si estás trabajando específicamente con vector bueno usa más bien estas otras flechitas y bueno ya sabes si quieres modificar solamente lo que es las partes de una forma por ejemplo digamos que esta usas esta herramienta para modificar listo buenísimo bueno bien agarro ahora de vuelta lo que es pluma acá está ya vimos lo que es la creación de forma si mira si yo hago ah me está tomando la última forma que tengo ahí le doy enter y ahí termine de cerrar si ahí fíjate ah no no te lo dije para perdón que vuelvo y rehago esto si yo si yo hago clic acá para esta la borra ahí un segundo hago clic acá clic acá clic acá y no termino de cerrar la forma fíjate que fíjate que las líneas me dicen que voy por acá por acá pero acá no está cerrada si y yo digo está bien yo no quiero que quede cerrada está bien que no quede que no que no quiero cerrar la forma quiero que quede así abierta si este no quiero no lo quiero unir con el de acá pero quiero seguir pintando bueno tocar la tecla enter y ahora puedes continuar pintando ves ahí pinto otro ese sí está cerrado este no acá agarro este objeto pincho el último el último trazo ahí está fíjate agarré te voy a mostrar como dice de vuelta agarré con la herramienta selección directa agarro en este caso este nodo y le digo bueno voy a seguir trabajando con este agarro la pluma y selecciono el último punto entonces termino de repintar si por más que yo lo deje sin terminar después lo puedo volver a terminar mira voy a crear una forma nueva de esta forma le saco el ojito a lo que forma 2 me encargo de acá arriba de decirle hey voy a dibujar una nueva capa ahí está y empiezo a dibujar una nueva capa ahí está tú 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 y digo bueno eso está bien toco enter terminé de dibujar mi trazado y hago otro trazado acá tú 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 este lo cierro y digo ah para para el de arriba quiero cerrarlo porque esto al final no me va a servir bueno tengo que agarrar mi herramienta de selección directa la flecha negra y decir para ver dónde está este nodo a ver para que hago una selección ah mirá mirá mi propio error lo que me está pasando quiero agarrar esta forma que está acá pero como yo no cambié dónde está yo no cambié esto de nueva capa yo dibujé este dibujo y cuando hice este dibujo este dibujo se me hizo en una nueva capa acá forma 4 es eso y forma 3 es eso entonces mira lo que yo quería hacer yo quería modificar este dibujo no podía agarrarlo no podía agarrarlo no podía agarrarlo ¿por qué? porque estoy tratando de trabajar en forma 4 que es esto cuando en realidad lo que quiero agarrar está en la capa forma 3 este es el gran típico error más común que te va a pasar todo el tiempo tratar de agarrar algo que está en otra capa y como no estás parado en la capa correcta no lo vas a poder usar así que siempre encárgate de estar parado en la capa correcta listo en esta de forma 3 lo que yo quería hacer es con mi herramienta de selección directa pinchar acá este punto y decirle al programa ahora sí con la pluma decir bueno ya que tengo este quiero que te cierres acá ahí está ahí se terminó de cerrar se terminó de cerrar la forma y podría seguir editándolo a hacerle más cosas ojo con esto si yo vuelvo a pintar acá arriba quedó configurado que cada vez que pinte se pinte en una capa nueva ves mira si hago una pintura nueva me está haciendo en una capa nueva forma 5 esta nueva forma así que voy para atrás con control z ahora estoy de vuelta estoy de vuelta en esta capa de forma 3 ahí está y ahora sí si yo quisiera continuar este dibujo acá tengo que asegurarme de que esto esté en unión diferencia o en otra cosa entonces ahora sí podría continuar con el dibujo listo hasta ahí entonces el tema de la pluma con respecto a lo que es forma si la configuración te va a ayudar a que tenga tanto el color el contorno el tipo de contorno y esto si vas a crear formas nuevas en la capa o vas a crear formas en capas distintas cada vez que dibujes parece un trabalengua pero probalo dedícate 5 minutos a crear formas de este estilo para agarrarle la mano y después continúa con esto o sea pausa el vídeo probalo 2-3 minutos trata de dibujar algo con esto y continúa así vemos el tema de lo que es selección bueno mientras tanto yo voy a borrar esto espero que te hayas tomado el tiempo necesario para poder practicar un poquito voy a borrar todas las capas así que elijo la capa sexto de basura sexto de basura sexto de basura sexto de basura bien no me quiero meter del todo con lo que es la ventana de trazados porque eso sí realmente ya es un tema un poquito más avanzado pero lo vamos a ver si nos da un poco el tiempo y las ganas también ok 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 ahora viene lo lindo la herramienta plume nos permite crear formas personalizadas pero también nos permite crear trazados como dice acá que es un trazado bueno vamos a intentarlo yo clic 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 si mira estamos creando como una es una herramienta vectorial en realidad entonces estamos creando trazados y nodos lo mismo yo tengo que intentar cerrar el último nodo con el principio ahí lo cerré ahí tengo un trazado si entonces que pasa en mi ventana de capas que pasa hay que analizar lo que pasa o sea si yo hice algo porque no me lo muestra bueno porque este trazado está vacío pero eso no quiere decir que no exista porque para algo tenemos nuestra ventana de trazados esto nos dice hey mira hiciste este trazado yo te lo estoy guardando buenísimo buenísimo que es lo que podemos hacer con este trazado acá arriba dice mira podemos convertirlo en selección o podemos convertirlo en forma y mira las mismas opciones que antes podemos cada trazado que hagamos que se cree una unión una diferencia bueno exactamente lo mismo por ejemplo yo lo tengo en unión si hago otro trazado por acá estos dos estarían como unidos vamos a hacer la prueba y hacerla vos también mira de hecho acá en la ventana de trazados me está mostrando como estaría quedando el trazado y me doy cuenta de que está todo unido justamente por esta configuración si yo no quisiera que pase eso es tan simple como agarrar acá con esta herramienta este objeto este o este este y decirle diferencia mira lo que va a pasar acá en la miniatura de trazados diferencia fíjate como que lo comió si acá no me doy cuenta pero acá si como que lo comió vuelvo y toco unión si bueno mira lo que voy a hacer de vuelta la herramienta pluma para que me cambie el menú de acá arriba pluma ahí está y tengo de vuelta selección y forma vamos con forma primero toco forma un color si este color ahí está el hijo listo y me puso me creo la forma a partir de el trazado que hice vuelo a la ventana de capas estaba en trazados vuelvo a capas y fíjate me creo una una capa de forma si entonces lo que debería hacer yo es para poder editar la forma cambio de lo que es trazado a forma como estábamos antes entonces acá puedo bueno hacer como estábamos haciendo antes de las cuentes es como el paso anterior sería la dejamos ahí ponele y ya está ahora esto yo no es lo que quiero borro eso vuelvo acá a trazado voy a activar mi panel de trazados a ver si hay algo mira ahí quedó mi trazado anterior porque el programa no es tonto el programa dice por las dudas te guardo el trazado que hiciste y yo digo bueno pero no lo veo o sea si me decís que está existiendo pero no lo veo cómo es el tema cómo quedamos bueno porque hay que darle click acá si le doy click acá ahí aparece mi trazado sí el programa va a tratar de guardarte los trazados todo lo que pueda qué puedo hacer con este trazado lo mismo puedo modificar los nodos igual que con esto funciona exactamente igual crear las curvas como que es prácticamente lo mismo que la forma de hecho la herramienta es la misma bien entonces este trazado vamos a hacer lo siguiente vamos a probar ahora qué es esto de selección así que fíjate si haces clic por acá afuera des seleccionaste el trazado que habíamos hecho al principio si hacemos clic acá se activa el trazado que estaba hecho al principio así que con el trazado activo le voy a decir selección toco acá selección me va a hacer una pregunta déjenlo acá en el icono primero si tenemos varios iconos que esto ya lo habíamos visto antes o sea selección nueva sumar selección restar selección o la diferencia igual que al principio de la clase que te mostré que la varita mágica y el de selección acá circular y rectangular tenían esto mismo los lazos también esto mismo que es selecciones nuevas sumar a la selección anterior restar a la selección que ya está hecha o la diferencia yo lo dejo acá que sume la selección porque tal vez venías con una selección antes y esto nos puede sumar a lo que estaba antes no te preocupes vamos a verlo todo de forma tranqui así que así como está esto toque selección y acá en esta ventanita le digo ok así fíjate lo que me hizo me hizo una selección de ese trazado que tenía y con esta selección que puedo hacer bueno mira vamos a capas estoy en la capa de background de fondo podemos como hice al principio de esta clase pintar y no pasarnos de este lugar fíjate no me paso no me paso no me paso o podemos también recortar con la tecla suprimir del teclado ahí suprimir se ve el fondo transparente para que vuelvo podemos invertir esta selección como te había dicho también a los principios de las clases seleccionar invertir entonces se da vuelta hacia atrás y ahora fíjate solo trabajo en la parte de atrás o si borro se borra lo de atrás es exactamente igual vuelvo vuelvo ahí vuelvo una más hasta antes de invertir ahí está o puedo también crear la máscara o sea tengo la selección vengo acá abajo vengo acá abajo lo que es el el iconito de máscara y se hace una máscara a partir de esa selección entonces fíjate lo poderosa que es esta herramienta podemos crear formas podemos hacer una selección y pintar ahí podemos hacer una máscara a partir de esa selección para que vuelva para atrás ahí está ahí tengo la selección la puedes ver y podemos también rellenar esto acordate con el balde de pintura está acá adentro mira adentro del degradado está el balde de pintura balde de pintura podríamos pintar pim ahí está como nos enfocamos en esto pintamos en esto lo mismo también con lo que sería degradado ahí pintamos un degradado y como sólo estamos trabajando con esta área seleccionada no nos vamos para los demás lugares ponele que no sé hago así mira acá tengo las los degradados vamos a hacer un mamarracho mira elijo este prueba el que vos quieras prueba los divertite hago este así y ahora le voy a decir invertir selección seleccionar invertir selección y con otro color por ejemplo este tras una selección fíjate o sea te das cuenta o sea me centro en un lado y con el otro me centro en el otro así que espero que te vayas dando como una idea el poder que tiene esta herramienta de selección vamos a hacer una cosa ahora para que voy a des seleccionar esto seleccionar des seleccionar y voy a pintar todo de blanco muy rápidamente de esta forma editar rellenar y le voy a decir que me lo pinte de color 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 blanco blanco ahí está rellenar con blanco normal si ok ahí se volvió como la normalidad normal listo todo blanco el lienzo blanco ok entonces lo que es pluma fíjate selección y forma o sea seleccionar y forma nada más que eso y acá está de hecho lo mismo exactamente lo mismo así que tenerlo en cuenta fíjate que trazados sigue existiendo el trazado está ahí si no lo quisiéramos más tacho basura y se va listo ya no existe más voy a traer una imagen como para poder eh usarlo en un ejemplo te voy a dejar la imagen para descargar así que hacelo como yo también archivo abrir y colocar busco la imagen que va a ser esta ahí está acá tengo la imagen la imagen es eh un poco más chica de lo que es el formato de atrás lo blanco es como más grande que la imagen en teoría esto podríamos agrandarlo como para que si quisiéramos que abargue más la imagen en este caso no tiene mucha importancia porque lo que vamos a ver es el uso de esta herramienta lo voy a dejar así no hay ningún problema con esto lo que yo quiero ver es lo siguiente me voy a acercar bien a la ventana y mira digamos que esta ventana es un poco más complicada de seleccionarla porque tiene los bordes muy desiguales si no es una ventana bien recta bien definida sino que está como carcomida no sé está media extraña entonces opciones para poder seleccionarla serían la herramienta de selección rectangular en la que hacemos una selección así y acá podemos copiarla borrarla pintarla lo que lo que sea pero fíjate que hay zonas en las cuales se complica un poco este seleccionarla entonces digo no para esta herramienta no pensaría decir bueno la varita mágica no digo a ver hago clic en lo amarillo me lo elige casi todo casi todo mira shift para sumar selección o dejo acá apretado el del medio para sumar selección y agrego lo blanco bueno intento crear un poco más acá un poco más acá me queda todo bastante como perdido estaría un rato tengo que seleccionar todo es como que medio bajón esto la verdad que fue hasta que agarro todo con la varita me llevo un rato y acá fíjate que empezaría a notarse más o menos que se está seleccionando bastante bien la ventana ves ahí estoy con la varita todavía pero también es como lleva su rato es como que bueno si no no del todo no está bien definido así que voy a des seleccionar esto seleccionar deseleccionar y lo que voy a utilizar es exactamente lo que ya vimos la herramienta pluma si señor ojo no en forma en trazado toco trazado y lo dejo listo así así que me voy a acercar y voy a empezar a trazar la selección que en realidad es un dibujo vectorial pero ese dibujo vectorial lo transformamos en selección fíjate hago clic acá hago clic acá con la barra espaciadora me muevo por el espacio de trabajo hago clic acá clic y voy tratando de trazar toda la forma lo mejor que puedo acá se viene para acá se viene para acá para arriba fíjate que lo estoy dando un montón de puntitos de noditos es como coser básicamente o sea vas poniendo los puntos tipo de costura ahí como es tan irregular no hace falta que haga una línea hasta arriba de todo es como esto es parte de la ventana me parece a ver creo que es parte de la ventana está más clarito sí ahí el resto es como sombra es media extraña me parece creo que lo estoy haciendo bien ahí fíjate que acá viene un para arriba es una mezcla entre algo roto con algo no sé como bien no bueno hace lo mismo o sea ponete a a trazar todo esto y volvé yo mientras lo hago así que pausa el vídeo y después volvé o o hacerlo a la parte mía como quieras mientras tanto te canto una canción no mentira estoy muy desafinado va a menos que quieras que cante la de nicotecnia jajaja próximamente haré otra tengo una con con una canción que ya la tengo vista pero no la quiero no quiero hacer spoiler de esto ¿spoiler se dice? sí spoiler también bueno tú 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 y acá cierro en el del final ahí cerré listo ya tengo todo el trazado hecho digamos que digo a ver vengo acá digo uy este punto quedó malísimo lo tengo que arreglar bueno para eso tenemos nuestra amiga selección directa así que agarro este punto lo traigo para acá y ahí lo corregí el resto más o menos bien tampoco me pidan que cabe ahí está ahí lo achico un poco ahí ahí esto es promedio bueno listo vamos a hacerlo así ya tenemos la selección perdón bueno tenemos la forma el trazado vamos a hablar con propiedad el trazado hecho entonces ahora con nuestra herramienta de pluma si yo la dejo activa la herramienta pluma le digo bueno de este trazado que tengo hecho acá quiero que me lo conviertas en selección toco acá click y me dice bueno eh las opciones de siempre yo le dejo la primera en este caso porque no hay no hay otra selección digo ok fíjate me hice una selección de lo que yo dibujé entonces esto podría mirar puedo agarrar mi editar copiar editar pegar y tengo la ventana copiada donde está en el mismo lugar que está la ventana que copié así que agarro la herramienta de mover y la muevo ahí está mirá dos ventanas para que se mueva mejor eh la ventana está acá para que se mueva bien recto o sea sobre la misma línea deja apretada la tecla shift si querés tecla shift y click y mueves y fíjate ahí se mueve por más que yo muevo la voz para dos lados se mueve recto sobre la línea si ahí está es como más prolijo ahí tengo dos ventanas que te parece y está copiada igual 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 que la otra si acá en esta parte bueno no sé tal vez podría mejorar o definir ese esa forma media sombra que está ahí si quisiera y bueno y trabajarla bien pero bueno me sirvió para fijate o sea me sirvió para hacer una selección a partir de un dibujo de vectores entonces digo bueno eh quiero esta no me gustó si no me gustó así que la borro entonces digo no para a ver quiero de vuelta quiero agregar esto que está acá como hago bueno a ver agarro la herramienta pluma y digo bueno pero dónde está dónde está mi trazado o sea para qué voy a trazar de vuelta ventana trazados y acá está ves hago clic y ahí se activa bueno a ver debería como irse hacia allá afuera bueno vamos a agarrar entonces la herramienta de selección directa y estos noditos los intento recolocar por acá esto es lo bueno de la herramienta de pluma porque podés reordenarla reordenarla las veces que quieras tal vez hay puntos que molestan así que los podría eliminar por ejemplo clic derecho acá le digo remover anchor point es el nodo o sea el cuadradito ese path es trazado la línea remueve el punto fíjate hay menos puntos este punto me parece de más clic derecho remover anchor point se va acá hay demasiados puntos también además mira se ponen como medio de este no me sirve así que remover el anchor point ahí está se me cambió de herramienta ahí está ahí vuelvo ahí está ponele que ahí este ahí creo que creo que ahí estaría listo bueno no me aparece la opción de selección de seleccionar el del el de hacer la selección así que agarro la herramienta pluma que acordate con la herramienta pluma cambian los menús acá también y tengo acordate siempre forma o trazado si yo quiero una selección de esto que está acá si esto está seleccionado tengo la pluma y ahora le digo haceme selección ok así como está listo ahí me hizo la selección y listo de vuelta puedo copiarlo puedo pegarlo vamos a hacer eso mira vamos a editar copiar editar pegar y con la herramienta de mover lo muevo si ahora no toque shift vamos a hacerlo bien con shift vuelvo para atrás clic shift y muevo yo vuelvo para atrás haciendo editar paso atrás o si no acá en mi panel de historial toco los anteriores ves si toco los anteriores voy retrocediendo en el tiempo y si no voy a adelantarlo en el tiempo ahí tengo la ventanita ta tan buenísimo pero no solamente eso damas y caballeros para el el bolsillo del caballero y la cartera de la dama tenemos otra cosa más también no miren porque este la voy a eliminar ahora otra vez y digo no para lo que yo quería hacer en realidad era esto era esto era esto yo quiero hacer una máscara quiero hacer una máscara porque las paredes la pared desde acá la quiero eliminar entonces quiero quiero como tapar eso bueno bueno voy a trazado acá está mi trazado lo elijo ahí está y se ve fíjate no tengo acá en los menús la posibilidad de selección así que agarro mi herramienta de pluma ahí si aparece selección creo la selección con un clic acá ya que tengo seleccionado lo que es la capa de trazados este vengo acá con la herramienta pluma le digo selección ok así como está ahí me hizo la selección listo y en capas como ya tengo una selección hecha voy a tocar acá el iconito de la banderita esta de japón de la máscara y lo que va a pasar es que la selección me va a ayudar a con la máscara o sea la máscara toco acá fíjate ahí y listo lo que me hizo fue una máscara a partir de la selección ves ahí está entonces acá nada me hago unas selecciones muchísimo más precisas muchísimas más precisas así que ahí tenemos ahí tenemos que podemos hacer con esto bueno no sé la verdad que de vuelta las posibilidades son muchísimas esto podría clic derecho por ejemplo duplicar capa voy a mover y podría ser como una especie de ventanas de edificios o podría ser que estos son dos ojos y podría ser una boca o podría podría ponerle esta podría se me acabó de correr podría ponerle esta ventana en el cuerpo de una persona no ojo con esa eh entonces fíjate que mira voy a sacarle el ojito a esta voy a hacer clic en la máscara de esta capa clic derecho y le digo desactivar la máscara para que me muestre toda la imagen sin la máscara mira lo que se me estaba ocurriendo recién o en realidad lo que se me ocurría decirte ¿por qué usamos la pluma? porque la selección que estábamos haciendo en este caso era muy irregular era muy difícil hacer una selección precisa con la herramienta de por ejemplo marco o con la herramienta de por ejemplo lazo poligonal yo antes para hacer selecciones como esta usaba este lazo poligonal así 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 lo malo de esto es que una vez que se hizo la selección y trabajaste copiaste pegaste y no sé qué y perdiste la selección y querés de vuelta seleccionarlo porque tenés que arreglarlo tenés que trazar otra vez la misma selección en cambio con esto del trazado el trazado siempre te queda guardado acá es un golazo las herramientas estas de selección está buenísimo traza la selección no sé qué pero una vez que terminaste de trabajar con selección lo perdiste la selección en cambio el trazado no el trazado siempre queda guardado y siempre lo vas a poder reutilizar a lo largo de tu proyecto para mí por eso la herramienta pluma es una de las mejores y las más poderosas y las más precisas no digo que las otras no 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 cada herramienta cumple su función y combinadas son imparables así que nada hacer hacer una selección de esto con la varita mágica con este rectangular con con alguno realmente hubiera sido es vista llevadero muy difícil hay que hacerlo muchas veces en cambio con la pluma vas trazando puntito por puntito nodo por nodo y te da bien y si no lo podés corregir las veces que quieras así que es realmente un golazo yo te animo a que pruebes recortar esta imagen por ejemplo y que agarres otras imágenes y pruebes cortarla de la misma forma una vez que tengas más o menos dominado la herramienta de pluma vamos a hacer así a continuación unos ejemplos de fotomontaje esenciales así que espero que ya te vayas entrenando aceleres el ritmo porque tenemos que meter quinta a fondo y hacer unas composiciones que tus amigos y conocidos digan y eso wow así que listo hasta acá practica usa la pluma acordate que es la más poderosa repasa los pasos vuelve a verlo pregúntame lo que vos necesites no hay problema pero hay que dominar esta herramienta después de esto chao el fotomontaje te aseguro que es tuyo después son cositas de sombras luces color cositas que después se ven no pasa nada pero la pluma es clave así que domina esto y te veo en la próxima ya para hacer los montajes o fotomontajes geniales bueno amigos nos vemos la próxima un saludo grande y a crear chao